Todo el mundo quiere que los procesos sean rápidos y eso se llama celeridad y es algo que estamos obligados, pero yo insisto que aquí no hay celeridad, aquí hay apresuramiento por llevarme lo más pronto detenido y poco importan los fundamentos jurídicos y las pruebas. Tengo esa sensación porque no se valoró con el mismo criterio, vuelvo a repetir, las pruebas, las últimas que se han incorporado después del autoprocesamiento, es decir, se sigue insistiendo con las primeras declaraciones, se ha cambiado la figura jurídica para perjudicarme a mí y dejarlo indemne a los denunciantes. Si ustedes recuerdan, esto empezó como coima, cohecho, y cuando es coima o cohecho tienen que estar imputados las dos partes, el que paga y el que recibe el pago. Cuando nosotros todos hicimos ese planteo, por qué estaban algunos detenidos y los otros estaban libres, por qué algunos estábamos procesados y los otros ninguna acusación, encontraron otra figura jurídica que es concusión. Entonces, para que la gente que no es de abogacía o de derecho sepa, conclusión es que el único responsable es el funcionario. ¿Por qué? Porque el funcionario metió mucho miedo y ese es el ambiente ficticio que crearon. O sea, que en la frontera yo era el terror de todas las personas, que yo tenía la suma del poder público, que tenía de hacer lo que se me plazca, lo cual es totalmente falso, hasta me parece escapado de la realidad, ¿no? Es más propio de un libro de ficción. Y también en cuanto a las exageraciones. ¿Quién están en frontera? Saben que el precio del kilo de droga va entre 2.000 a 2.500 dólares. Si ellos hablan de que entre todas las causas se suman 2.000 kilos, la suma sale 4 o 5 millones de dólares y sin embargo en los medios sale que es 70 millones. O sea, a eso voy. La hipérbole, el oxímoron, la exageración de todo y para echarme toda la responsabilidad. De todas maneras que la gente tiene que saber. Toda esa droga fue secuestrada, estuvo en lugares custodiados por gendarmería y ya se quemaron, se incineraron. No es que se perdieron, ¿no? Una de las cosas que da un poco la atención, digo, en la causa de Soberto Torino también surgió el nombre de Miguel Farfán, también muy vinculada a esta historia, prójugo, uno de los hermanos Casteo, vinculado también a homicidios del Dénero de Esma, uno creo, si corréjame estoy equivocado, uno está detenido y de lo que trata prójugo. Cejas Rosales estuvo libre en Bolivia, recientemente capturado, pero no estuvo aquí cuando primero fueron todas causas de camiones individuales y después se supo o se logró, al menos en lo que dicen los fiscales, encontrar un hielo conductor que era que todos los camiones pertenecían a Creta, la empresa que manejaba Cejas Rosales. ¿Siente usted alguna responsabilidad de, si fue también prójugo, digo, ¿siente alguna responsabilidad de estas personas que han tenido causas que han pasado por sus manos y que hoy no estén detenidos en la disposición de la justicia cuando la justicia lo está requiriendo? Claro, le comento, acá en la resolución los fiscales expresan, o sea, está contenido en la resolución, de que ellos por pedir muchas pruebas en esta once causa, ya el juzgado de acá estaba colapsado, con once causa. Entonces, ¿qué hablar de Orán que teníamos treinta mil de múltiples competencias? Si con once se colapsaron, entonces quieren que un solo juez sea perfecto en todo. Uno puede reconocer errores, puede reconocer falencias, pero bueno, tenemos los sumariantes, los secretarios, que los secretarios, no se ha imputado a ningún secretario por nada, por ninguna falla. Los secretarios, cualquier juez lo sabe y cualquiera luego lo sabe, los primeros son el primer filtro y son los que generalmente en algunos casos hacen los proyectos. Por eso es falso también, cuando usted me menciona hace rato lo de Méndez, que decían que yo tenía un mano derecha que era un agente empleado que está procesado, Saavedra. Si en realidad el abogado Méndez tuvo la posibilidad de redactar ese proyecto, quiere decir que no todo hacía Saavedra. Él mismo está reconociendo que se repartía de acuerdo a la cantidad de trabajo y a las posibilidades. Lo que pasa es que hay algunos empleados que más saben de civil, otro de comercial, otro de tributario y otro de penal, como en este caso. Y sobre lo que usted me decía hace rato, sobre si me siento responsable, yo cuento claro, ningún juez es perfecto. Y bueno, pero también así se dice. No se exige la perfección, porque si no nadie se animaría a ser juez y uno cada vez que comete un error va a ser sometido a una denuncia. Pero de ahí relacionarla o vincularla a que esos errores procesales, que los tiene cualquiera. Mire, yo he aportado cientos, no diez ni veinte, cientos de fallos que tampoco lo consideraron. Bueno, casos que apelaba el fiscal de Orán y el fiscal de acá de Salta le desistía, es decir, no compartía lo que decía el fiscal de Orán, o sea, su propio superior le anulaba la apelación. Casos que apelaban y venía, pero miles de casos, ya hablo de miles, no de cientos, y la cámara decía que lo que yo había resuelto estaba bien. Bien, sobre el caso de entrega de colectivo de camiones, de lo que yo tenía en mi archivo, encontré varios fallos donde yo negaba la entrega de colectivo de camiones, los abogados defensores apelaban y aquí la cámara les entregaba los colectivos y los camiones. Bueno, presenté eso como prueba, pero a mí nunca se me cruzó por la mente denunciar a la cámara diciendo que había, por su criterio, que había que denunciarlo porque ellos entregaron al colectivo que yo había rechazado la entrega.